La tercera y la cuarta edad de la vida Aquí obviamente ya vemos que las funciones han disminuido grandemente Nos hemos salteado, antes viene la etapa adulta En donde la etapa adulta ya la persona se incorpora a la sociedad Es económicamente activa Participa con la sociedad en los eventos Y está preparado para poder desarrollarse en un mundo social tranquilamente Todos los órganos y sistemas se han desarrollado Y en esta tercera y cuarta edad de la vida Vemos como esos órganos van disminuyendo en su función Poco a poco Tanto el órgano cardiovascular como los órganos respiratorios Los pulmones Y así hasta también la fuerza muscular Y se puede hacer el anciano cada vez más débil y con reflejos más lentos Los cuales va a proporcionar mayor cuidado en ellos No es que no puedan hacer sus actividades de la vida diaria Si las pueden hacer, pero obviamente con mayor cuidado que antes Por ejemplo, si hay una definición que le llaman anciano frágil Es cuando una persona con una enfermedad crónica La cual está compensada, sobrellevada Lleva a unas complicaciones que le llaman dependencia Por ejemplo, una persona independiente Que puede caminar por sí misma Con bastón, pero puede caminar Puede ir a hacer todas sus actividades de la vida diaria Puede ir al mercado, a comprar, a movilizarse En su carro Por una enfermedad Queda postrado en cama Y no puede ni siquiera ir al baño Y se vuelve de independiente Se vuelve dependiente Y pasó rápidamente De una a otra etapa Por una infección Que aparentemente no era grave Pero Esta persona Se encontraba Frágil Fácilmente Vulnerable Y las condiciones Para evaluar A una persona O un anciano frágil Son las siguientes Por ejemplo Tenemos una persona que se vale por sí mismo Y este anciano Obviamente es un anciano Que aparentemente está normal Pero Porque puede caminar Con bastón Pero puede caminar Y después se vuelve dependiente Cuando necesita silla y ruedas Porque no puede valerse por sí mismo Para caminar Entonces ¿Qué hizo que esta persona pase A ser de independiente a dependiente? Pues obviamente Tenemos indicadores Esos indicadores Por ejemplo Son Que la persona pierde peso Pero de manera no intencionada Se alimenta Come Pero va perdiendo peso Su masa muscular Disminuye Obviamente Entonces hay debilidad muscular Y se cansa fácilmente O baja la resistencia A pocos esfuerzos Camina más lento Y hay pobre capacidad Para realizar actividad física Este agotamiento Ya indica Obviamente Una fragilidad En este anciano Y la disminución De masa muscular Se acompaña justamente De la debilidad Que va teniendo Obviamente Vamos a definir Cada una de estas cosas Por ejemplo Hay un ciclo De fragilidad En el anciano Si no se alimenta bien O tiene anorexia Va a generar Disminución De la masa muscular Eso es sarcopenia Y si los músculos Esqueléticos Han envejecido Por la edad O por la genética O por el estrés oxidativo O hay hábitos de vida Que generan daño Sobre los músculos O algunas enfermedades Que se dirigen Sobre los músculos esqueléticos También van a ser Factores de riesgo Para que Una malnutrición Y una anorexia Generen daño Sobre la masa muscular Entonces sarcopenia Es la disminución Del tamaño Y la fuerza muscular De la resistencia Más que todo Del volumen De músculo De músculo esquelético Y obviamente Esto va a generar Pérdida de la fuerza Disminución De la velocidad De la marcha Reflejos Más lentos Una tasa metabólica En reposo Disminuida Una sensación De cansancio De fatiga Evita el ejercicio Obviamente Porque se va a cansar Más rápido Y eso Lo va a llevar A que si no Recupera su volumen Muscular Y mantiene La malnutrición O la anorexia Y no hace ejercicios Es decir Una vida sedentaria Esta sarcopenia Disminución De volumen Muscular Y de fuerza muscular Lo va a llevar A una fragilidad Es decir Que está A un paso De un deterioro Funcional grave Y que esta fragilidad Acompañado De una Enfermedad Como por ejemplo Una infección Una hospitalización Una caída Lo va a llevar A un deterioro Funcional Aparte Que se puede Sobreagregar Osteoporosis Osteopenia Que es Diminución De la cantidad De calcio En el hueso Ya no es tan denso El hueso No es tan rígido Tan duro Y fácilmente Se puede fracturar Entonces Ese deterioro Funcional Lo vuelve frágil Entonces Ahí tenemos Que esta sarcopenia Predispone A una fragilidad Y esta fragilidad Predispone A un deterioro Funcional Esa es la secuencia Sarcopenia Fragilidad Y deterioro Funcional Pero Lo que predispone A la sarcopenia Malnutrición Anorexia Envejecimiento Del músculo esquelético Y la sarcopenia Va a generar Obviamente Que evite El ejercicio Aquí La persona Tendría que No evitar el ejercicio Sino Realizar Actividad física Moderada Y mesurada Porque los reflejos Nerviosos Y los reflejos Vasomotores Obviamente Han disminuido Estos reflejos Se vuelven Más lentos La frecuencia Cardíaca El gasto Cardíaco La resistencia Vascular Periférica Todo esto Varía Y Obviamente Tiene que realizar Actividad física Con cuidado Para evitar Consecuencias A futuro Un deterioro Funcional Grave Este deterioro Funcional Tiene como Consecuencia Final La discapacidad Y la dependencia Así Un anciano Que podía Valerse Por sí Mismo Y que No comía Bien Y que Era sedentario Disminuyó Su volumen Muscular Esquelético Una sarcopenia También tuvo Osteoporosis Y se convirtió En una persona Frágil Para que Cualquier Enfermedad U hospitalización O caída O gripe Genere un deterioro Funcional En esta persona Y que ese Deterioro Funcional Conlleva A una discapacidad Y dependencia Entonces Puede pasar De una persona Independiente A una persona Dependiente Pero Ha tenido que Pasar por estas Etapas De sarcopenia Fragilidad Y deterioro Funcional Por eso Es importante Mantener La actividad Física Regulada Y que eso Va a generar Un mejor Estilo de vida Física Física